Música Se está desarrollando en los pasillos del edificio sabio de nuestra universidad la muestra de poemas visuales del artista Claudio Marman Chifesta la muestra que se puede apreciar hasta el 14 de septiembre se enmarca dentro del proyecto de extensión La Batalla Cultural un proyecto de fortalecimiento entre el área de vinculación cultural el Centro de Política y Territorio de la UNAJ la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes y la Escuela de Arte República de Italia de Florencio Varela el artista Claudio Marman Chifesta nos cuenta sobre la obra expuesta en esta oportunidad Sí, estas son una serie de obras, digamos que ya, bueno, tienen un tiempo hay algunas más actuales, otras ya tienen un tiempo o sea que es una selección un poco diversa para esta oportunidad tomando particularmente este espacio y la característica que yo he vivido cada vez que viene este espacio que es un espacio que para mí en realidad es muy buena energía, ¿no? y bueno, verdaderamente se nota acá lo nacional, lo popular entonces, bueno, hay distintos trabajos algunos están más atravesados de lo político, como se verá otros más atravesados de lo poético otros más vinculados a cuestiones estéticas, históricas depende de la obra, cada obra particulariza en algún punto en particular, ¿no? siempre me interesó el tema de la creatividad y paralelamente a mi formación universitaria fui trabajando con muchas prácticas y técnicas de creatividad investigaba las distintas técnicas, movimientos y esto me llevó a hacer muchos talleres con mucha gente muy diversa y todo eso se ha ido sedimentando y eso me ha llevado a investigar mucho este tema de poesía visual experimental que es otra de las pasiones de mi vida y yo, bueno, medio que cuando me meto con un tema me meto a fondo, verdaderamente llego acá a una investigación y, bueno, a la moral, por ejemplo trabajamos con grupos todo un año dando poesía visual, experimental y solo moral, ¿no? entonces estamos tratando de promover también mucho la cosa en nuestro país y regionalmente también en el marco del proyecto de mejora de la formación en ciencias exactas y naturales en la escuela secundaria que coordina la unidad de vinculación educativa del centro de política y territorio se está realizando una serie de encuentros destinados a profundizar la articulación de la UNAJ y la escuela secundaria en el área de matemática la propuesta de estos encuentros es potenciar la inclusión de las herramientas tecnológicas en las clases de matemáticas participan de los encuentros docentes de las 20 escuelas secundarias y técnicas que forman parte del proyecto desde el año 2014 una cuestión que siempre tomamos en cuenta para estos trabajos conjuntos es organizar trabajos donde no sea la universidad la que plantea qué es lo que se debe hacer a la escuela secundaria sino todo lo contrario, trabajar colaborativamente juntos para profes de la universidad, profes de secundaria ponernos a pensar en lo que es la enseñanza de la matemática en este caso con la compu en relación a los trabajos que pueden llegar a hacer los alumnos nosotros desde nuestra postura, desde la cátedra y también en estos encuentros con los profes queremos compartir nuestras ideas, nuestras experiencias previas en relación a que consideramos que es una herramienta muy importante para trabajar pero no deja de ser un recurso más y hay que saberlo explotar, hay que saberlo utilizar en clase el balance que hacemos hasta ahora es positivo sabemos que falta mucho por trabajar mucho para hacer, para discutir este recién es el segundo encuentro con profes que hacemos este año tendremos dos más pero lo consideramos positivo en cuanto a que se ha formado un grupo de profes con genuino interés y que han participado el año pasado y han vuelto por más para seguir ampliando las discusiones para contar las experiencias que han tenido ellos con los alumnos y para repensar entre todos un poquito este tipo de situaciones y seguir trabajando juntos En un principio son cuatro encuentros estamos perfeccionándonos después vendrán los encuentros de física, de química ya se hicieron encuentros de biología talleres de museos la verdad la universidad está participando muchísimo en esto y son 20 escuelas que participan del proyecto la verdad nos aporta una barbaridad porque no estamos acostumbrados a trabajar con tecnología El viernes 28 de agosto se dio inicio al Seminario de Política y Ciudadanía de fines UNAJ El seminario, dictado por Sergio de Piero y organizado por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio contó con una concurrencia de más de 50 asistentes que participaron activamente de la propuesta El objetivo surgió en torno de los 30 años de democracia 32 ya que estamos recorriendo y de fortalecer un poco dentro del programa Fines la dimensión de formación ciudadana economía ciudadana esa capacitación en esa línea en ese marco lo que vamos a tomar son unos trabajos que hicimos para el canal Encuentro hace un tiempo que toman líneas centrales de estos 30 años de democracia como fue el juicio a la Junta las crisis económicas el neoliberalismo la superación del desempleo como a las variables no las únicas pero las más importantes que nos parecía abordar cuando lo pensamos hablamos del Centro de Política y Territorio decíamos, bueno, hagámoslo con qué vinculaciones por fuera de la universidad y nos parecía que la idea de fortalecer el Fines que funciona acá en nuestra universidad era un punto muy interesante porque es fortalecer algo que ya está en construcción digamos que tiene su propio desarrollo y con esto, bueno, darle una mano en esa línea Sí, hoy fue una clase tuvimos la primera fue una clase sumamente dinámica con mucha participación porque el tema tiene que ver con la vida cotidiana y tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros individual y también colectivamente digamos, porque uno recuerda lo que nos pasó en esos 30 años El objetivo de la propuesta es trabajar la identificación la problematización y la construcción de una mirada crítica en torno a cuestiones como el neoliberalismo y su crisis Estado de Derecho Estado y Seguridad y sobre los nuevos sujetos de la democracia Muchos dicen que la democracia argentina comenzó cuando el presidente del tribunal que juzgaba a las juntas el doctor Arranián entra a la sala y dice de pie señores y les ordena a los comandantes en jefe a los nueve que estaban siendo juzgados que se pusieran de pie y tuvieron que obedecer Imagínense que esas seis personas eran dueños de una dictadura militar hacían apenas dos años y en ese momento un juez les dijo que se pararan y tuvieron que pararse muchos dicen como simbólicamente en ese momento comenzó la democracia la nueva democracia en la Argentina después de con el retorno a la democracia hay un gran conjunto de actores no todos porque ahí vimos los levantamientos de Carapintada que era uso de la violencia política leyeron que ese camino de uso de la violencia para fines políticos traía consecuencias a veces no manejables hay en todo este periodo una fe en la democracia entonces hay una fe de que ese sistema nos puede ayudar a resolver algunos de estos problemas el seminario que cuenta con la presencia de estudiantes docentes y compañeros de otras sedes de fines del distrito continuará desarrollándose hasta completar cuatro encuentros de agosto a noviembre El martes 8 de septiembre se llevó a cabo la conferencia internacional Representación de los Trabajadores en la Salud organizada por la Carrera de Relaciones del Trabajo y el Observatorio de Calificaciones Laborales la presentación estuvo a cargo del vicerector de la UNAJ doctor Arnaldo Medina el director de Instituto de Ciencias Sociales y Administración licenciado Luis Cuyupetro y continuó con la exposición del doctor Julio César Nefa docente de la materia Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche La intensidad del trabajo no solamente repercute sobre el cuerpo porque hay que hacer las cosas rápido y bien sino que impacta también desde el punto de vista psíquico y mental entonces lo que es importante es que estos temas que en nuestro país recién ahora se empiezan a estudiar en profundidad porque estaban como velados había como una cortina que no los dejaba ver es decir, solamente se hablaba de higiene y seguridad problemas de accidente de trabajo enfermedades profesionales pero que afectaban al cuerpo pero el ser humano es algo más que un cuerpo El auditorio de nuestra universidad se vio colmado ante la presencia del disertante invitado doctor Lauren Bugel investigador del ETUIT European Trade Union Institute de la sede central de sindicatos europeos con sede en Bruselas, Bélgica quien compartió los alcances de esta conferencia que tuvo como principal objetivo acercar a nuestra región experiencias sindicales del continente europeo Lo que estamos haciendo es dar formación en los sindicatos pero también hacer un trabajo de investigación y cooperación con la parte progresista del mundo académico sobre las distintas temáticas de salud laboral Es muy importante el papel de la salud laboral porque en la producción de las desigualdades sociales de salud tiene un rol fundamental y hemos visto en Europa que aún con el acceso a la medicina aún con el acceso digamos al agua potable o una vivienda digna que son factores importantes de salud se mantienen y a veces aumentan las desigualdades sociales de salud El tema de delegados de prevención no es un tema técnico es un tema de política sindical y eso realmente lo hemos aprendido porque en algunos países bueno, se produjeron cambios legislativos por ejemplo a raíz de los convenios de la OIT pero no hubo reflexión sindical autónoma sobre qué vamos a hacer con los cambios legislativos muchas veces eso ha producido frustraciones porque se daba un nuevo marco legislativo pero el sindicato no tenía la capacidad de gestionar lo que estaba pasando con los cambios legislativos en los movimientos legislativos Google y 애드 en los cambios legislativos japonés y en los Estados Unidos que nos equivocábamos paraичar Por ejemplo S C